Hola, desde el Humanismo. Reflexionemos. Graves fallas ante los desastres naturales. Hace cuatro meses, la OCDE entregó un informe pormenorizado a la Secretaría de Gobernación, en particular al encargado nacional de protección civil, Luis Felipe Puente. En ese informe pormenorizado se daban a conocer fallas graves en el Sistema Nacional de Protección Civil que correspondían tanto al nivel federal, estatal como el municipal. La repercusión con respecto a este informe fue nula. No se corrigió nada. Ni alertas tempranas, ni atlas de riesgos. Nada. Cuando llegan los fenómenos naturales de Ingrid y Manuel y causan desastres fuertes, la imprudencia, la negligencia de los tres niveles de gobierno se hace aún más patente. con costos de vidas humanas. Esto es muy grave. Si algo se le debe exigir a un gobernante, al gobierno, es prudencia. La prudencia entendida como esa capacidad de prever para proveer. Ubicar los mejores medios para atender los fines que se deben de cuidar con respecto al bien común de una comunidad. capitalizar los errores del pasado, aplicar correctivos en el presente para prever situaciones más graves en el futuro. No se hizo nada. La imprudencia y la negligencia de los tres niveles de gobierno federal, con protección civil y en particular de Luis Felipe Puente. Del gobernador muy en concreto, de Guerrero, en donde tiene además el agravante de que ya fue gobernador, ya sabe de los problemas. Y el señor Walton, alcalde de Acapulco, es terrible. Estos señores, en verdad, nos han dado una muestra de lo que no debe ser un gobierno. Estos tres niveles fallaron. El desastre es para todos patente. Y no es excusa de que haya habido más agua que en otras ocasiones. No. Walton tampoco puede decir, es que estos problemas vienen de antes de que yo llegara de alcalde. Él no hizo absolutamente nada. No corrigió ninguno de los asentamientos humanos que desde que él llegó sabía perfectamente que estaban en los cauces de ríos, desembocaduras de presas y que tenían que haberse movido. Esto debe dejar una enseñanza y debe hacerse una exigencia muy fuerte para que no haya más negligencia a este respecto y que se tomen las acciones debidas conforme a ese informe de la OCDE. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. Gracias por ver el video.